Este es el quinto plan de empleo que tendrá Navarra. El último plan de empleo se suscribió en febrero del año 2009. Y, como digo, este acuerdo en torno al plan de empleo llega en un momento histórico de cambios, de transformaciones y de avances que marcan un tiempo nuevo, marcado por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad con mayúsculas. Es verdad que serán las próximas generaciones las que les toque liderar un nuevo modelo económico y social más inclusivo, más sostenible, más innovador, como señalaba anteriormente. Pero es verdad que esa transición nos toca hacerla ahora. La CEN, como los sindicatos y el Gobierno, hemos apostado de forma muy clara por la concertación social. Y apostamos de una forma también muy nítida. Esto lo hemos materializado y se está materializando en el Consejo del Diálogo Social, que es donde se han celebrado estas conversaciones y donde la presidenta nos marcó los objetivos. Construir y llegar a estos acuerdos pensamos que es para beneficio de todos. Un plan de este tipo supone una hoja de ruta, un guión que ayuda a darle coherencia, ritmo, consistencia y transversalidad a las políticas públicas a favor del empleo. Y esa oportunidad es la que hemos aprovechado. Hay cuestiones importantes del mercado laboral navarro que tenemos que corregir. La alta sinestralidad, las brechas de género en salarios, pensiones, parcialidad o la alta eventualidad también en la administración pública son cuestiones a abordar. Este plan de empleo está construido en un contexto de crisis sanitaria. Por tanto, era más necesario que nunca, si cabe, tener que realizarlo. Pero, como no, tengo que decirlo, que también hemos existido y nos hubiese gustado haberlo hecho en otras épocas y en épocas de crecimiento, de crecimiento económico, donde hubiese sido seguramente más sencillo y más fácil poder hacerlo. No pudo ser y no fue por nuestra parte lo que no pudo ser. En definitiva, estamos satisfechos en el fondo y en la forma. Gobierno de Navarra Navarro Ako Gobernoa